Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx presenta Hola muy buenas noches bienvenidos a la bohemia tiene su norma yo soy Norma Jim me da mucho gusto tenerlos otro jueves aquí transmitiendo 11 de la noche directamente desde el mero corazón de la condesa que bueno que están con nosotros en esta noche llena de bohemia pero hoy vamos a tener rock sí señor así que que no se muevan y les quiero presentar de mi lado izquierdo que tal vez para ustedes es el derecho al caballero de la música ranchera Javier Mendoza sí señor lo dije bien de la música ya aprendido ya con la señorita Jim Buenas noches estoy muy contento de estar nuevamente y de ingresar nuevamente a sus hogares gracias por seguirnos Y ese que le pegó en el hombrito que ese músico esos acordes Alejandro segura Ahora trae el bajo ahora va a tocar el bajo ahora trae su bajo bajo contra bajo Pero no está contento porque iba a tocar el bajo Oye yo veo ese bajo ahorita nos vas a cultivar Alejandro pero yo veo ese bajo como que muy chiquito Es que es para ti tu tamaño que estás bajito Oigan chicos que les parece si entramos de lleno a la bohemia Javier que nos traes preparado De lleno De lleno Quiere entrar de lleno Yo quiero entrar de lleno Por favor maestro Pero a ver cuéntanos que que canción se te antoja para esta noche de bohemia Porque ya les dije al público que vamos a tener mucho rock ¿Verdad Alejandro? Queremos rock Queremos rock Javier ¿Qué canción es? Pues hay una canción de Juan Gabriel Son de las que actualmente se están tocando algo de este gran señorón Un gran compositor Hay un tema que se llama ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? Sí Pues para que se portan mal No, si nos portamos re bien Pues uno lo sabe Ustedes solitos se buscan las consecuencias Y luego después están cantándonos ¿Para qué me haces llorar? ¿Ese es? Sí, esa es Oye, últimamente Con dedicación Oye, ¿se fijaron que últimamente ando bien entonada? Sí Siga, ¿no? Mis clases de... La mujer está enamorada Porque cuando eso sucede como que se entona uno más No, 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 en esta vida ya No, no, no Tiene que enamorarse En esta vida no hay que... No diga de esa agua, no de beber Porque va a ser la primera que la bebe Por favor espance No diga de esta agua de beber Porque va a ser la primera que va a caer Y se va a ahogar Y me voy a ahogar No, como este... El amor es sólo para poetas que han perdido su vigencia Como nosotras Hombre Las que pensamos con el corazón ¿Eh? Entonces, pues sí Desgraciadamente el amor sólo es para poetas ¿O no? Es pura poesía Es pura poesía O sea que sí soy así romántica Pues yo escribo poesía, entonces sí Me delato Exquisita poesía Exquisita Exquisita Entonces vamos con esta exquisita melodía ¿Ya escucharon ese guitarrazo? Por ahí nuestros invitados ya están destruyendo los instrumentos Antes de salir al aire A ver Javier, venga de ahí ¿Para qué los hacemos llorar? Venga de ahí Para que sufran un poco Para que sufran Para que sufran Súbale Súbale Música Ahí estamos Súbale 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 al mariachi O ahí estamos Súbale al mariachi Para que lloren Para que lloren las desgraciadas Para que me haces llorar Que no ves Como te quiero Y para que Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Ni menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Ni menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mi Si sabes tu muy bien Que yo no se sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mi Que sepa que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti En el corazón O De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¡Sí, señor! ¡Bravo! Como siempre, excelso Ya no sufra, Javier ¿Sí llega? ¿Sí le llegó? Y si no llega, pues le llamamos para que llegue Ahí le paso el celular Llámele Llámale Oigan, vamos a ir A un corte musical De nuestra presentación De nuestros invitados Que es una banda de rock Pero chequen quiénes son Y ahorita regresamos con ellos ¿Y saben qué? No se vayan por qué Porque estamos aquí La huella tiene su norma Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja tu imagen al alcance de tus sonidos Radio TV punto MX Ya regresamos con la banda de rock mexicana Que toca rock de los sesentas y setentas Y ellos son The Travel Retro Band Y de este lado tenemos a Rocky Mario Y a Vic Y faltó Gaby Faltó Gaby, ahora sí no pudo venir No pudo venir ¿Ya ves Gaby? Es que ya le pegan ¿Ya le pegan? Le pegan agruras Ya ves Gaby Ahora sí que están Mira yo solita entre tantos Y falta el adoptado El adoptado del grupo Quiero decirles Quiero decirles una cosa Es que como Alejandro es parte de la casa Ni siquiera lo presento Qué bueno que te tengo Javier Qué bueno que te tengo Javier Porque quiero decirles Que Alejandro Segura Es de la banda también Es que Alejandro Tú como ya eres parte de nosotros De la bohemia Mira Entonces ellos cuatro forman De traba De traba De traba Y falta Gaby También falta un integrante El abuelito El abuelito Un saludo al abuelito Sí le llaman De por sí estaban diciendo Que estamos bien apretados Entonces que le dije No miren acá la bohemia Más estamos asándonos Pero a poco no es así esto Está rico el cabrón Y falta Gaby Más íntimo Y falta Gaby Falta Gaby Mira ya me dejaron con tres Cinco caballeros Cinco caballeros Pero ahorita Ahorita aquí me defiendo Con todos puedo Vino a mí Con todos puedo Sí vente corriendo Ellos ya vinieron Y traían su primera producción Su primera De Time Machine Y ahorita Traen la segunda producción Que acá la tengo Que es homenaje A ver cuéntanos Vic Es un homenaje Y entonces pues Nosotros quisimos Dentro de Time Machine Hacer un tributo especial A los Beatles Porque los Beatles Se cuecen aparte Entonces tuvimos que hacer Un disco especialmente Para los Beatles Nada más ¿Cuánto tiempo llevan Como banda? La banda lleva cinco años Esta formación Tiene ya casi dos años Año y medio O sea ha sido cambiando Integrantes Se cambiaron dos veces Alejandro cuánto lleva Alejandro pues lleva Bueno se puede decir Con Rocky Y con Mario Pues casi llevamos Año y medio Dos años Pues a mí me contaron Que me prepararon Algo precioso Para la Bohemia Y yo mira Siempre les digo Vamos a darle duro Y directo Porque el tiempo apremia ¿Qué les parece Si empezamos de lleno? ¿Cómo no? A ver cuéntanos Son temas que no vienen En este disco ¿Ah no vienen? No vienen O sea son de los Beatles Obviamente Como estamos haciendo Tributo a los Beatles Pero escogimos Como son canciones Las que escogimos Son de amor ¿Verdad? De amor De amor De mucho amor Ay sí Porque aquí somos Bien románticos Y dijiste Ay voy a la Bohemia Algo bien romántico Y ahí estamos Romántico Y sobre todo Una canción Que es de Paul McCartney Y precisamente Se llama Y la amo La amo Wow Imagino que todo el mundo La conoce Y la saben Pues que hay que cantarla ¿Verdad? Pues sí Entonces vámonos Con esto ¿Qué dices? Venga de ahí Un, dos, tres 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 Uno, dos, tres Un, dos, tres The kiss my lover brings, she brings to me, where I know her. Alone I come, you'll never die, as long as I am you married. I know the stars will shine, dark in the sky, I know this lover of mine, we'll never die, as long as I am. I know the stars will shine, dark in the sky, I know this lover of mine, we'll never die. I know the stars will shine, dark in the sky, I know this lover of mine, I know this lover of mine. I know, but also in Spanish. And those who are romantic, sometimes they are used to sing a Jose Alfredo, a Juan Gabriel, a Jose Jose, sé, pero ¿por qué no los Beatles con estas canciones bonitas? ¿Verdad? ¿Pero no te dijeron que íbamos a cerrar con José Alfredo y que tú ibas a cantar? ¿Eso no venía en el script? ¿Se crean más tequila para poder detonar? ¡Sí, sí, no! Sí, con mucho gusto. Oye, ¿es difícil promover esta música a diferencia de los otros géneros musicales? Pues fíjate que no. ¿No? No, porque realmente como son canciones que ya son conocidas Los Beatles sobre todo es una banda que todo el mundo la conoce y es transgeneracional se puede decir, ¿no? Pasa generaciones entonces, pues no es tan difícil. Ahorita con esta producción fíjate que fue algo muy bonito que los medios nos están abriendo las puertas sacamos este disco y fue algo maravilloso, ¿no? Y que a pesar de que son covers los estamos promocionando y nos están abriendo las puertas. ¿De qué te ríes tanto, Mario, eh? Tiene que... No sé qué aquí, Rocky, me está explicando las... Tranquilo, tranquilo. Ya tomaron mucho tequila, Normita. Tranquilo, chicos, no se pellizquen, no se pellizquen. Es que, ¿saben qué? De abajo para la mesa ya no se ve nada, entonces... ¿Quién sabe las manos? Es que yo veo que Mario acá es bien sorprendido. Es que es opción romántica. A ver, discúlpame, ¿qué me estabas diciendo de todo esto? Sí, creo que este disco nos han abierto las puertas y es increíble que saco... Sí, ya te he visto mucho allá. Allá está, allá está, hasta el Luca. Con este... Pues con este disco de los Beatles, sobre todo, ¿no? Que, pues, digo, como digo, todo el mundo las conoce. Yo creo que es el amor que le tenemos a este disco, ¿no? Como lo hicimos, ¿no? Con mucho amor. Este... Lo hemos cuidado mucho, ¿no? En el sonido, de que eso oiga lo muy parecido a la... No somos los Beatles, pero que eso oiga muy parecido a la esencia de los Beatles, ¿no? Yo creo que ha hecho que... Que este disco trascienda y seguimos en promoción, ¿no? Y a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Y es tu hit... O sea, ¿a ti te gusta mucho esta música de los 60s, 70s? Porque el disco pasado también. Sí. O sea, ¿siempre vas a estar enfocado en esto, en este género? Pues, por el momento sí. Sí. O sea, porque precisamente... O sea, tú no te hayas cantando ranchero ni bolero. Nuestro estilo, ¿verdad? Aparte de decir, tú y acá. Ya lo he hecho, ¿eh? Ya lo has hecho. Ya lo he hecho. Incluso hace muchos años yo me dediqué un poco a la producción musical. Ah, ok. Incluso hice un disco de música norteña hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Pues, ¿qué crees? Que pase el acorde. Sí, es increíble, ¿no? Siempre he sido rockero. Siempre inicié con la música de los Beatles, ¿no? Y más yo me inicié con el rock y en la música porque es a los Beatles. Yo quería tocar con los Beatles, ¿no? Por eso es una gran satisfacción ahora que es increíble y que después de tantos años pues con la música que empecé pues mira, estoy promocionando lo que me gusta, ¿no? Fin de cuentas, ¿no? Oye, ¿te parece que interroguemos a los muchachos? Claro que sí, adelante. Mario, entonces, ¿tú cuántos años llevas acá en la agrupación? Aquí en el grupo tengo cerca de año y medio. ¿Año y medio? Ok. A ver si se escucha Mario este, allá, Carlos. Ok, ahí estamos. ¿Y te dedicas a otra cosa? Aparte, ¿sí deja esto? ¿Te paga bien Vic o no? Este, pues, luego hablamos afuera de cámara. Luego hablamos. Si no me quedo sin trabajo. Pero aquí lo metemos en aprietos. Sí, sí, sí. ¿Haces otra, te dedicas a otra cosa? Bueno, sí, de hecho también trabajo, tengo un empleo como todos. Como todos. Pero sí, este, pues, pero sí que este es mi, pues mi pasión de llamarlo. ¿Toca la guitarra? Toca la guitarra y canta. Y bueno, aquí nada más hago igual cuaros y... ¿Esos celulares? Y allá está Rocky, que él es el más nuevo, ¿se podría decir, junto con Alejandro? No, no, tengo dos años. ¿Dos años? En enero cumplo dos años. Tú tocas las percusiones y la batería. Batería. Y también te dedicas a otra cosa. Sí, también como todos. ¿Como todos? Como todos a otra cosa. Y acá de este lado, mi querido, mi querido y adorado. Ya bastante, bastante visto. Bastante visto. Conocido. ¿Y usado o usado no? Bueno, quién sabe. Casi, casi, casi. Alejandro Segura. Servilo, no, ahorita. ¿Tú tocas el bajo, Alejandro? Intento aquí tocarlo. A ver, échame. A ver, échame. A ver, my topic. ¿Qué te gusta? ¿Es la hora? O sea, lo tuyo, lo tuyo es el bajo, Alejandro. Puede ser un poquito. Es que me he dedicado más a eso, ¿no? Aquí me invitaste tú tocando la guitarra y es una nueva acompañada de la maestra que luego no lo hago muy bien que digamos, pero... No, no digas eso, por favor. ¿Y cuántos años dices que tienes? ¿También dos, Alejandro? Aquí ya en la... Te traigo el retroban, casi voy a comprar dos. O ya tengo... Sí, ya cerca de dos años aquí. Con los muchachos, la producción de Beatles. De hecho, yo a Vicente lo tengo de conocer. Desde ya volví a volar mi bafle, pero sí ya de... Ya volví a volar mi bafle. No, te compramos unos dos años. ¿Ya has hecho el bafle de Alejandro? No, de hecho, a Vicente ya lo conozco toda la vida, ¿no? De hecho, fue de mis amados maestros. Así que por eso... Ok. Tengo el gusto de acompañarlo. ¿Les parece que vamos a ir a un corte musical allá en cabina? Por favor, al corte dos. Y nosotros vamos a tomar un poco de aire, ¿verdad? Porque ya nos estamos ahogando aquí. Y no se vayan, porque esa cámara conmigo... ¿Qué pasó, Carlos? ¿Ya no me quieres? Ahí está, Carlitos. ¿Tú, Mario, quieres a Carlos? No, no. Apenas si lo conozco. Mario, ¿quieres a Carlos? Apenas si lo conozco. Gaby, Gaby, extraño, ya me dejaste acá sola. Pero estamos aquí en la bohemia, tienes un arma. Y vamos a otro corte musical y no se vayan porque tenemos aquí a... ¡The Brother Retro Band! ¡Continuamos! Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Regresamos, ya estamos aquí con... ¡The Travel Retro Band! Oye, Vic, yo tengo una duda. ¿Cómo seleccionas a tus elementos? Pues, les hago un casting muy fuerte. Muy severo. Sí, no, que tengan buenas... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces ya me tengo que salir. Le enseñamos todo nuestro talento. ¿Cuál fue? ¿Su currículo? ¿Cuando entró Alejandro, cuál fue la prueba? ¿Qué te dijo? ¿Qué fue el perfil que... Alejandro, sí. Me enseñó su currículo. Oye, pero... ¿Y qué? Él no tiene la mecha larga, ustedes. Pero a él ya lo pegó hace atrás tiempo. O sea, los escoges de cabello largo también. No, no, bueno. No, imagínate. Con que sean talentosos. Exacto, es lo más importante. Aquí lo más importante es que... Pues, toquen, tengan talento. Si son chaparritos, altos, bajitos, gordos. Pelones, pelones, peluditos. Pelones, como sea, pero que toquen... ¿Estás pelón, Rocky? No, no, no. A ver, a ver, queremos... No, póntelo. No, no, no. Pues nos vamos a jadear con otra... Rolita. Sí, otra, otra rolita. Otra rolita, chicos. ¿Cuál nos tienen preparada? Bueno, tengo una canción que es de John Lennon. Ok. Esta, la otra fue de Paul McCartney, ¿no? Precisamente habla de una noche así de copas. Fue una noche de copas. Más o menos. Lo más que a John Lennon aquí le resultó mal el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vieja se le fue a dormir y él se quedó dormido en el baño, ¿no? Después de... Sí, y resulta que el lugar tenía madera de... No, este, Noruega. Después se llama Bosque Noruego porque acabó en el baño con piso de... O sea, primero se embriagaron y luego ya... Y él creía que todo iba a salir bien y a la mera hora pues la vieja se le durmió. Le dijo, no, no, ya va a dormir. Y él la acabó en el baño. Para que la embriaga primero, ¿no? Pues así es la vida, ¿no? Entonces fue una noche de copas, pero mala. Pero lo único que le quedó de recuerdo a Lennon fue la madera, ¿no? Por eso le puso Bosque Noruego. Fue una noche de copas mala. Así es. Pero aquí va a ser buena. Aquí va a ser buena. Venga de ahí. Y vamos con esto, queridísimos. A, 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 a. ¡Suscríbete al canal! 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 con tu música, una bohemia en el balcón una serenata ¿ni así? ¿ni así se dio? ¿ni así se dio la ingrata? ingrata pues entonces mira porque también si se pueden muy pesaditas pues me va a odiar ¿nos estará viendo? quien sabe un saludo, quien sabe quien será pero un saludo oye díganos tus redes sociales mira como no tenemos el facebook que es The Travel Retro Band así como está, es la página oficial de facebook ahí está, mira tenemos la página oficial, el sitio web que es www.thetravelretroband.com.mx ok el twitter que es arroba.thetravelretroband.com.mx ¿la página? es esta, www.thetravelretroband.com.mx ok oye cuéntanos ¿cómo conseguimos tu disco? pues ahorita es venta directa con nuestra en nuestra página no está en plataforma ahorita está, no todavía no está todavía no lo subimos se puede comprar este en nuestro sitio web o nuestro correo electrónico de The Travel Retro Band.com no, este arroba gmail.com este arroba gmail 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 en el sitio web en facebook o puede ser en este por teléfono por teléfono dale tu teléfono que tal que te salgan algunas presentaciones o ahora si tengas para la excusa que tal que te salga una admiradora puede ser en esta vida todo puede ser o no Alejandro o no Javier por supuesto la esperanza muere al último eso si siempre con la esperanza tú le ibas a preguntar algo Javier si sobre todo bueno yo lo que siempre tengo una una incertidumbre sobre todo comentabas hace rato vi que sobre todo estas canciones que ustedes interpretan yo se hubiera preguntado por qué no crear nuevas canciones inéditas o sea con este mismo estilo porque sienta bueno si ya digamos el género que tocan pero en un momento dado como que se ha quedado ahí como que siento como que se debe como que debe de haber algo más y ustedes como ahorita que lo veo evolucionar y ustedes como son un grupo que veo que se están dedicando a esto yo creo que bien valdría la pena en un momento dado grabar canciones inéditas que actualmente le lleguen también a los jóvenes y todo esto y hacer algo diferente que tal vez de muchos grupos que también nada más lo hacen y bueno yo pregunto no funciona bueno si funciona el problema bueno ahorita actualmente es que tienes una gran ventaja con las redes sociales que ya tienes un poquito más de afluencia como artista porque antes era más complicado con las disqueras que no te firmaban cosas así ahora ya puedes hacer producciones independientes y tienes un poquito más facilidad si te ha contemplado obviamente nosotros queremos adelante ser una producción original incluso yo tengo música original tengo canciones de tu autoría autoría ¿es un igual de rock? bueno ahí tengo varios géneros más apegado al rock pero si tengo cosas hay algunas mezclas musicales pero ahorita como ya teníamos este proyecto desde hace mucho tiempo ahora si que primero lo primero es sacar lo que estamos haciendo y como no si está contemplado más adelante porque no hacen una producción si porque en el caso de ustedes son un gran grupo y luego a veces ya se empiezan se empiezan a desintegrar o cualquier cosa y dicen bueno ahorita que están en el momento hay que hacer todo ese tipo de proyectos no dejar que pase mucho tiempo y sobre todo yo siento que si puede funcionar porque si tienen ese ese toque digamos el que tenían antes y con nuevas canciones si claro puede ser un hit para todo si si incluso bueno yo tengo algunos temas ahorita que estás comentando eso que yo hice hace unos años y fue curioso los lleve a algunas disqueras en ese tiempo se llevaban a las disqueras y les gustó mucho el género lo malo es que en esa época pues no te no te producían te decían no pues grábate tu disco y este y después lo traes no y pues ya hasta se pasa el tiempo yo pues puse un estudio de grabación y de ahí empecé yo a producir pero desafortunadamente me puse a producir otra gente y pues ya se fue el tiempo no ya no puse y te olvidaste de ti me olvidé más bien de lo que estaba pero bueno a fin de cuentas este pues este ya ahorita ya esta banda que está ya constituida y todo pues por qué no más adelante si no claro que sí oigan les quiero decir algo sobre los balcones de madero que va a estar Danny Frank fíjense que tiene un disco de homenaje a la sonora matancera o sea que no si también porque yo lo estuve este ahí localizando en youtube canta padrísimo entonces pero ahorita trae un disco a la sonora matancera así que dense su vuelta el sábado a las 8 de la noche ahí sobre la calle de madero entonces con Garibaldi después váyanse a Garibaldi porque va a ser la coronación de la reina les decimos o no les decimos no les decimos luego vamos a ir a cubrir pero va a estar un servidor ahí también tú también vas a cantar allá en Garibaldi a ver dinos promociona promocionate promocionando que los invitamos a estar precisamente la programación comienza desde las 6 de la tarde allí en Garibaldi se va a celebrar precisamente a la patrona a Santa Cecilia y siempre se lleva al evento a partir de las 6 de la tarde del día 21 que estamos hablando del día sábado y hasta que se concluye en la noche con las mañanitas a la Virgen de Santa Cecilia es un espectáculo precioso el que no lo ha vivido creo que es bueno vivirlo y más en nuestro México porque se juntan todos los mariachis de la plaza son alrededor de hijo incontable son de los 200 300 300 músicos tocando precisamente las mañanitas a la Virgen y toda la plaza se oye preciosa exactamente a las 12 pero desde las 6 de la tarde del sábado comienza el espectáculo y un servidor va a formar parte ¿tú como a qué horas vas a salir? como a las 8 de la noche andamos por ahí así que pues disfruten y ahí se pasan al mercado San Camilito a cenar a echarse su birria a echarse su su tostada sus tacos es delicioso todo bien sabroso para que comigan para la familia algo familiar precisamente la plaza está muy segura y mucha seguridad ahí así que pueden ir está muy padre porque ya no venden vino afuera entonces ya está más controlado y hasta pueden ir con toda su familia no hay ningún problema exactamente y ahí ya escuchan todos los mariachis y ya este bastante les vamos a decir porque vamos a ir a cubrir el evento entonces ya les vamos a decir los que vayan tendrán una sorpresa sorpresa de qué tipo digo de la reina que va a ser pero nada de qué tipo de sorpresitas los terroristas no están aquí oigan chicos pues otra cancioncita el disco dice Mario que el disco que nos van a regalar discos sí vamos a regalar discos a ver yo veo hay un montón de discos a ver pláticanos nos trajiste discos a regalar pues sí le vamos a regalar unos discos a la gente que nos ve que son una que van escriban a la bohemia y te los vamos a dejar para que los puedan recoger sí muchas gracias ahí en la página de facebook ahí nos escriben y miren aquí nos dejó Vic muchos discos muchas gracias Vic y qué les parece si nos tocan otra cancioncita cómo no cómo no precisamente vamos a cantar otra canción también romántica y obviamente dedicada a la mujer hay otra canción de John Lennon precisamente le llama girl o niña girl girl oye ya ya este Rocky va a cambiar a a qué vas a cambiar a la tarola ok oiga a ver espérate Vic Vic voy a hacer voy a hacer te paso no usted con amor entonces te paso esto ay está más largo toma ya que no vino Gaby mira yo ahí me vas diciendo cómo te vas acompañando cómo vayas sintiéndola es una canción muy bonita y me gusta mucho en la particular y dice más o menos así 1,2,3 is there anybody going to listen to my story all about the girl that came to stay she's the girl the girl you want so much you make you sorry still you don't regret a single day again again when I think when I think of all the guys I try so hard to leave her she would stand to me and strive to cry when she promises yes to me and I believe her after all this time I don't know why a girl a girl a girl a girl she's the girl the girl that's what she does the band that may use be your fault when they say she's looking good she asks us every stop it's cause she's cool oh 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 girl girl what she does a simple job that play will lead to pleasure if she understands when they say that a man does take us back to understand your legend would she still believe her when he stands oh girl 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 Quiero saber en cabina cuánto te me queda de tiempo Cabin ¿Cuánto? Cinco minutos Bueno, justo el tiempo para despedirnos Yo no les dije que si va esto tan rápido Se va muy rápido Y entonces aquí recuerden Tenemos el disco que nos escriban A la página de La Bohemia Y ahí les vamos a regalar No sé cuánto, nos dejo muchísimas gracias 10 discos Oye Mario, muchas gracias por haber estado aquí Por habernos invitado Aquí en La Bohemia Rocky, muchas gracias Qué bueno que te pusiste la gorra A ver cuándo vienes Otra cancioncita Y sobre todo Alejandro Ay mi Alejandro adorado Mi Alejandro adorado Muchas gracias Alejandro, Javier, muchas gracias Vic, muchísimas gracias Y ya te dijeron que vas a cerrar con ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué estaba norteño? No, 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 bueno ¿Con cuál vamos a cerrar? Pues otra canción romántica también Y esta habla también de una mujer, ¿no? De una mujer Lo mismo, ¿no? Nada más que esa tiene nombre ¿Esa tiene nombre? La llamada Michelle 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 Siempre quiero decir tu nombre Michelle Michelle Me recordó como a la de Joan Sebastián Te dice I love you Te quiero y te necesito I love you Te quiero y te necesito Son les mots très bien Para levantarles un poco el ánimo Pues sí, ¿verdad? A mi querida Francia Vámonos con esto Venga de ahí Un, dos, tres, cuatro Michelle Michelle Mabel These are what I go together well La Michelle Michelle Mabel Solemos Michelle Mabel I love you I love you I love you That's all I want to say Until I find a way I will say the only words I know that you understand Michelle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!